Facebook, pero ya volvimos a Instagram Viste que no todo es Modernidad, actualidad Y cosas nuevas, ¿no? Viste que el Facebook, quieras o no, aguanta El Facebook sigue ahí, firme Este... ¿Cómo estamos? Ya volvimos a Instagram Ya estamos en Instagram, ya tenemos Montón de amigos, bueno, mostrame esto Porque yo le estaba mostrando a los amigos No importa, pero mostrame qué es lo que tiene adentro ¿Quieres hablar de la de Queen? Claro, claro Porque esto es una línea nueva Este es estreno 2021 Es crema, crema ¿Nuevo de paquete? ¿El año? Seguro Posadas original Imponente Una taza tremenda Como te dije más temprano, me encanta el formato de taza Porque tiene como un bombé Y mirá lo que es La latita donde vienen los productos Para poner, yo qué sé, las galletitas Haces unas galletitas, sí El café, ¿por qué no? Capaz que podes poner el café de estaño ¿No? El café de máquina Luego lo vas a guardar O la avena Bueno, sí Bueno Lo whatever, sí, sí En tu caso podés guardar la avena Vamos Darkseid y Peñarol Faltaron todas las S, pero no importa Porque Dani, tuyo, viene ahí, gracias Vamos y vamos, vamos y vamos Y, escúchame Los hilos de mi abuela, me dice por acá Nani Muy importante Vinieron un montón de modelos Sí Tenemos, por ejemplo, ACC Bien Bien Qué lindo, eh Evolution of Rock Aparte todos vienen con la licencia Que está lindísimo, eh Son latas originales Estamos vendiendo productos, como siempre De primera línea Que pagan la licencia Pagan su licencia para poderlo fabricar Podés a veces demoran un poco más que lo común Pero llegan Sin duda Pink Floyd Bien ¿Está? Hoy escuchamos un momento Pink Floyd Sí, claro Ah, bien Coaster La licencia Qué bien Y la tacita está hermosa Y hasta dice Pyramid y todo Tremendo Evidentemente es un producto original Implicable Bien, buenísimo Fantástico ¿En qué dirección queda el local? Estamos en Positos Benito Blanco 1176 Igual si nos buscás en Google O Google Maps Es instantáneo Estamos ahí Y a todos los amigos que no están viniendo al local Y es súper entendible y respetable Por el tema de la pandemia Contarles que todo lo que van a ver hoy Ni bien termine este vivo Este homeboxing Van a poder comprar y disfrutar de los productos en la web La web es www.darksidebros.com.uy Y va a estar cargada al término, al término de este vivo Para que ustedes puedan empezar a hacer sus compras Tenemos envío gratis en Montevideo a partir de 1.900 pesos También tenemos envíos al interior Así que de cualquier punto del país que compres Te va a llegar Exactamente Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenés ahí? Mostrame, sacame este coso de los fans Esperá, bancame porque capaz que se aburren de ver tanta lata Y piensan que es pura lata lo que les vamos a mostrar hoy Así que Pero no ¿Qué te parece si ahora ya cambiamos? Va a morir Porque este que Pyramid tiene un espectro Un abanico tremendo De productos enormes Como por ejemplo Esto es una repo Pero podemos gustar de una repo Es cierto Es cierto A ver, vení Vamos a ver Bien Mirá quién volvió Esa llave, sí, sí, sí Volvió el E-Walk Oh, el Wicked Claro que sí Seguramente este no lo habían visto El E-Walk peludito Libreta original Hay pocas cosas más lindas que esto Pocas cosas La Echihua es una... ¿Cuál es una Ternodura? La Echihua es una Echihua Y también vino Ojo que eso es una cartuchera No te vas a la madre Esa es una cartuchera Sí, sí, bueno Pero ya que hablábamos de Chubi Cartuchera del Wookie Más conocido de la galaxia Es que por nombre creo que es el único que conocemos No, no, está ahí otro ¿Sí? ¿De nombre? No, sí Yo de nombre es el único que saco de Chubi Pero mirá cómo está esta por ejemplo Para dibujar aparte Porque esta es sin renglones Vos tenés una Mars Hace años que tenés una Sí, sí, sí Desde el primer Pyramid En realidad mirá El tema de Michael Jackson Nombraba un Wookie Conocía Achuoky Achuoky Annie Exacto Bueno, ese es otro Wookie Arrancaban los chistes de Mars ¿Qué vamos a hacer? No lo podemos detener No hay censura para esto Está Tartful Me confirman acá Y tenés Tenés la libreta de Chubi Y la alcancía ¿Bien? Queremos la data de ese buzo de Friends Este buzo de Friends es muy fácil Van a la web de Mexem Y lo compran Seguro Mexem.com.au Tan fácil como eso Y si no querés con este diseño Seguro tienen 10 diseños más Que a vos te van a comprar O 20 O 25 También, también O 26 Saludos desde el grupo de Funko Pop Uruguay Dice Pablo Claro que sí, Pablito El grupo de Funko Pop Uruguay Justo hoy no estamos mostrando Funko Pero es el grupo de Facebook De todos los que nos encanta esto Y lo compartimos Y mostramos las colecciones Y las nuevas compras Y todo Así que saludos, Pablito Bueno, ya empezó el hashtag Chistes de Mars Claro que sí Por supuesto No puede faltar Bueno, pero escúchame ¿De qué es esta remera? De los amigos De los amigos De Friends De los amigos de Mexem No, pero... No, claro, es de Friends Seguro, sí, sí, sí Seguímela, Mars Quiero mostrar algo de Friends ¿2 a 0? Pará ¿2 a 0? ¿Honda? ¿2 a 0? Sí, sí Igual le sacamos ¿Qué pasó acá? Hay que decirle que sí, Mars Está bien de ser 2 a 0 Bueno Escúchame Para todos los amigos de Friends Igual dice Pipe Muy importante, sí No, las datos Se las voy a mostrar después Sí Bien después Seguimos Mirá cómo está esto ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que vos quieras que sea? Esto puede ser Una cartuchera Acá podés guardar El maquillaje, Mars No sabía decirte ¿No te empolvás la nariz? No, pero me afeito la cabeza Yo tampoco Ni me afeito la cabeza Ni me empolvo la nariz Pero acá vos podés guardar Lo que quieras Desde los útiles de la escuela Hasta Unas galletas para el almuerzo Con no se block Un poquito de maquillaje Ahí va Lo que se te ocurra 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 Está También Pyramid Original De tela Y aparte además Viene Adentro Es Forradito Está Intermeable Por si guardás cosas media frías Correcto Está tremendo Operador para todo el mundo Claro ¿Por qué juegan el campeón del siglo? Juegan acá Sí Ahí va Bien Igual no puede ir la gente Bueno, ¿con qué seguimos? Tiene que verlo por tele No importa ¿Qué quieren ver? Tenemos libretas Tenemos alfombras Vamos a ver algunas libretas Porque yo estoy viendo Un montón de libretas por acá ¿Qué te gustó, Mars? Estas de Harry Potter ¿Las de Harry? Sí Bueno, atención ¿Se trancó? ¿Qué pasó? No, atención Amigos de Harry Potter Todos los fans de Harry Potter ¿Viste? ¿Viste lo que es, no? Tanto cabeza me hicieron Casi, casi, casi La pifeo Atención Todos los fans de Harry Potter ¿Vamos a ver Libretas de Harry? ¿Les parece? Sí Bien Mirá cómo está esta Mirá cómo está Libretas de Harry Pero primero que nada Es original No te confundas Sí, no, no Eso primero Son las que vos querés Es como cuando dicen Está en la tapa del libro Está en la tapa del libro Correcto Está en la tapa de la libreta Está en el rulo del libro Sí Y son las que vos querés tener Son las Pyramid Las que tu tienda te trae Hace años Mirá que lindo detalle acá ¿Viste el tamaño del rulo? Me encanta Es un rulazo Es un rulo mucho más grande Que el rulo Es casi un afro Normal Sí Oh Otra gran libreta Que acabamos de encontrar Sí Bien Esta es de Scooby Por ejemplo Esta la mostramos hoy En el Corre de la Tarde También un alberto original Y viene ahí Con las dos tapas Estampadas Bien Estampadas Justamente Estampadas Ah, claro Estampadas Bueno, esta es la Puede ser que haya una libreta De Friends Muestren porfa Uy, de Friends Llegaron un montón de libretas Así que ahora te las vamos A ir mostrando Sí Danos un ratito Porque, mirá Enfocadas ya ¿Ya para acá? ¿Todo hasta acá? Son dos libretas nuevas Diablos Que ya estuvimos acomodando En el exterior de Acaba de haber una Ya que estábamos Por Harry Potter Quieto, quieto, quieto Esta, ¿eh? Uy, qué lindo Color Carmín Además, ¿hace cuánto tiempo Que no llegan libretas nuevas De color Carmín, sí Hablando de libretas Que ya teníamos Esta era el mapa Sí Que volvió Bien, bien, bien Y esta vez La de la plataforma Mirá que linda foto, ¿eh? Sí, hermosa Con las plantitas Hogwarts Y la plataforma acá Y Hogwarts De este lado Bueno, otra cosa Bueno, más cosas De Harry nuevas Dos cositas más Que van a poder encontrar Sí, sí Alfombras vinieron Dice por acá Starkiller Uy Alfombras vinieron Sí, correcto Alfombras vinieron No se chijo Vinieron de Harry ¿Sabes? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tazas Piden tazas Vamos a mostrar unas tazitas Dale Dejame ubicarlas Dejame ubicarlas Y... ¿Qué quieren? ¿Tazas de qué? Tazas en general Tipo de cerámica Tazas de cerámica Bueno, suena justo Mirá, por ejemplo Acá Tengo un ajusto En mi mano No sé qué pasó La saqué atrás de la capa Como si abatón del 66 ¿Te acordás? ¿Te acordás? La vaticapa Bueno, esta es una taza de Friends Después Un vaso de Friends Este es el vaso de látex Ya lo teníamos este Es mi vaso ese Ahí yo tomo el café cada mañana Por acá regresaron Acá tenés Otra taza de Friends Esta nueva Sí, sí, sí Esta que volvió Es cierto Esta que volvió también Esta que volvió también Ah, esta, ¿te acordás? Esta Es que todas estas se desinterminaron Esta se puede, sí, sí Esa es la realidad Por eso volvieron Claro que sí Bien Y esta otra ya la mostramos, ¿no? Sí Bárbaro Pero, ¿sabés lo que a mí me llena el corazón? Haber podido traer tazas de volver al futuro Uh, bueno Puedes un largo camino Hasta que conseguís Las tazas de volver al futuro Pero ¿sabés qué es lo bueno? Cuéntame Caminos ¿A dónde vamos? No necesitamos No necesitamos caminos Caminos Y esta es una taza oficial De volver al futuro ¿Querés verla? Sí, por favor, abrila ¿Quieres abrirla? Sí, sí Claro, vos elegís en español, Marce Claro Un tipo como vos lo podés ir ¿Querés que lo diga con acento? A vos te sale muy bien Rose Where we going We don't need Rose Y ahí se bajan los lentes y salen Taná 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 Y arranca la dos Claro, claro ¿No? Bueno, taza de color Totalmente Es negra por fuera Increíble, totalmente increíble Sí, sí Esperá, es licenciada La del late es mía, dice Lara Claro, Lara la está esperando hace Un montón Nos lastiman si vinieron alfombras de Harry Te ríos que vinieron a tomar esta Pero bueno, taza, bien Otras alfombras No pasa nada Mirá Otra más que volvió Está zarpada la cantidad, dicen por acá Bien, bien Bueno Esta es lindísima Esta volvió Cada una de esas fotos es un recuerdo increíble La de la patinita La patinita Hoverboard Y esta es nueva Ah, esa es un grito Esta es tremenda Hey McFly ¿Dónde dejaste el barco? En la cafetería ¿No te dije que no vinieras por aquí de nuevo? Tremendo, Mar Qué bien ¿Cuántas veces la vimos? Impresionante ¿Y cuántas la vamos a seguir viendo, no? Por supuesto Cada vez que la enganchemos Bueno Bárbaro Che, ¿me de ventaja me voy a sacar esta remera? Por supuesto Porque estoy con calor barro Pero sacate el buzo mejor Mirá, yo mientras A ver Bueno, aparte de esas tremendas tazas Vinieron esos que son unos gift sets Set de regalo Gift sets De Mandalorian Que tienen una taza Un posavasu original Y un llavero de goma ¿Sí? Esto es un producto nuevo Después, bueno Volvieron las tazas estas de Hogwarts Con forma Esculpidas Que están re bien No las tengo abiertas Pero Están re copadas ¿Alguna sorpresa de Harry para el cumple? Sin dudas Sin dudas Aparte, mirá Esto que tenemos acá es una sorpresa Después la vamos a mostrar También También vinieron las tazas de Jack Skellington Estas que tienen El mango Así todo formado de colores Es otra taza 3D esculpida Que está re copada Uy Las que vinieron de vuelta Que hacía años que no venían Eran por ejemplo Las tazas de Game of Thrones Esta es la de Nightwatch Que tiene parte del juramento acá Sí Las jarras Las jarras Te dan razón Las jarras cerveceras De Game of Thrones Mirá cómo están Bueno, muchos amigos ya los conocen Porque hace años que viene este producto Sí Exactamente Y bueno Y lo que tiene acá Este es el juramento del Nightwatch Lo que dicen a Jon Snow Cuando lo exilian Toma, no vas a tener esposa No vas a tener hijos No vas a cosechar Vas a vivir de las limosnas Pero vas a poder tomarte una buena Eso sin duda Eso sin duda Que nunca falte Sí, sí, sí Eso seguro Saludos para los amigos de Darkside Bros Dice Cinejan Esp Claro, los amigos de Cinejan Que tienen tremendas novedades Siempre tienen las mejores novedades De todo lo que son estrenas de películas Series Actores Bueno, de todo un poco Síganlos Porque está muy bueno lo que hacen Y los que nos gusta esto Nos enteramos de un montón de novedades Siempre primero con ellos Imponente Trajeron las tazas Trajeron libertas de Targaryen Sí Mirá las libertas de Rulo de Targaryen Mirá, justo acá Ni más ni menos Son razón Yo no las di Sí Déselo Mirá, vino Targaryen Y vino otra, no sé si está por ahí La de Stark Sí ¿Dónde es Stark? Mirá ¿Dónde está acá, no? Sí ¿Te agarrás el Stark? Uh, otro de Stark ¡Oh! ¡Tark! ¡Dial! Otro de Stark Así es Bueno, mirá Ya que estamos Que cuando jugabas con Rhaenor en la moto Decía Jimmy here ¿Te agarrás? El clásico Las motitos Exacto Los buchos Tiraban bombas Sí Claro Mirá cómo está esta libretta de los Looney Qué lindo, eh Aparte son los cómics clásicos Infancia pura Son la animación La primera animación que vino Digo por el formato de la cabeza de Bugs Y aparte ahora Está por venir Space Jam 2 No me hablés de Space Jam 2 Porfa Bueno Porque está Lebron No me hablés de Firulete Pero está Está todo bien con Space Jam 2 A Bugs Bunny lo banco Lo re banco, ¿no? Mirá la que volvió Esta es increíble Esta es la que tiene todos los íconos De Friends Son las frases célebres Otra libretta de Friends Que está tremenda ¿Qué tenés ahí? Y hablando de cosas tremendas Sí Y libretas tremendas Ajá Estamos llegando a los 200 amigos en Instagram 200, ¿eh? Efectivamente Tremendo ¿Podés pasar los 200? Haciendo un unboxing sin monstruos ¿Que no se junco? Mirá Vamos a averiguarlo Vamos a averiguarlo Muy bien Espectacular Mirá cómo está esta libretita de Star Wars Claro que sí Clásica, ¿no? Sí, sí, sí Bien retro Mirá lo que es la Los X-Wings Sí Hermoso Hermoso Más hermoso Bien, gracias amiguitos Ustedes son los mejores Dice cine, ¿eh? Stranger Things Sí Vino Stranger Things ¿Sabes que lo de Stranger Things? Contame ¿Lo tenía por acá? Saludos de Paxandú Dice Van Chorena Olis Dice Berta Taza de las grandes de Friends Dice Axel Sí Sí Esperá Esperá Dame un zoom ¿Cuándo queda subida a la página? Mirá, ya están subidas todas las reposiciones Así que apenas termine el unboxing Las van a tener subidas a la página No lo duden Opa, esperá Que es lo que acabo de ver acá Esta no es la que teníamos No Esa vino el último Ah, de Rendos Este es de Palabón No es de Pyramid Mayo Hoy vino Pyramid Desde Europa Desde Inglaterra Lo mejor de Europa Reino Unido Sí, sí, sí Ni más ni menos Esta que volvió Esto es un gol Si pasamos los 200 sales sorteo Estamos en 201 No Igual no respondimos todavía No tiene Simplemente gracias Un milestone Una pirangular Hemos pasado los 350 Y no hemos hecho sorteos O sea ¿No? Vos ves Vos ves No, esto no va por el lado de sorteos Saludos de la cocina Preparando Un guiso La cocina de Isa debe ser No MR No sé Bien Buenas Ese Alex Esta taza Legendaria como pocas ¿Te abrías que esta venía en verde? Sí Era el modelo nuevo Sí Antes venía en blanco A ver Después vino en verde Primero vino en blanco Y ahora volvió en blanco Sí Bien Porque no hay que aburrir No, es Es un pequeño Para que todos tengan algo de nuevo Bueno, sí Volvió La El tazón de Friends Los tapetes Dice Porta Fernanda 207 Bueno, manden capturas después Para que tengan idea Claro De la diferencia Son las dos de cerámica La página la actualizan al finalizar Por supuesto, como siempre Si bien termine Está todo pronto para que la hagan Lo que tenga que hacer Para que la destruyan Stranger Things ¿Me mostrás algo de Stranger Things? Sí Llame un segundo Ya enseguida te mostramos Bárbaro Uh, mirá lo que veo acá Una cosita de Stranger Estas tacitas de Ah Pará, pará, pará The Child ¿Te agarras esta como está? Aparte está bueno Porque para tomar el café La agarrada de las orejas ¿Quieres salirla? Sí Y después Stranger Después de Stranger Sin falta Porque si no se nos van a ir los amigos Sí, sí, ni flipa Ya estoy viendo Stranger Things Un montón de cosas lindas Ah, mirá lo que está Dice People the Dark Side Si me prestan plata Para hacer las compras Me parece un trato estupendo Bueno, dejame pensarlo, ¿tá? Qué lindo, che Algo de Esa estuvo acá, eh Sí, sí Ahora volvió a jugar Ay, no, es esa escorcha No pasa nada, man Bueno Antes que lo rompas Voy a cambiar de ángulo Mirá, acá tenemos unas tazas Lindísimas Del mismo tamaño Que las de Friends Pero de Batman ¿Las tragas vos? No, dale vos Porque ahí como está Stranger, eh Se nos van a ir los Perdón, perdón Mientras yo muestro esta de Batman Que es tipo la batitaza Mirá, justo ahí juega Penerol Claro Tremendo Qué bien que está, eh Y aparte tiene Como siempre traen Esto que es para ponerle La canela por arriba del café O la espumita ¿Qué es el chocolate? Eh, el chocolate Sí, el cacao Ahí va exactamente Bueno Uy, no entra Ahí va Bueno, Stranger Things El orejón es bello Dice Mercedes Me parece que están hablando de Ah, saludos Para el Pinar de Mercedes Sí, sí, sí Nos está viendo desde lejos Bien ¿Mostraste de Batman? Eh, sí, sí, sí ¿Quieres algo épico? Esto es lo que necesito en mi vida Para los amigos que piden algo de Stranger Sí Vamos a mostrar algo Claro que sí Tremendo Pa, estos No, paquete Esto es Esto es 2021 Esto es Pyramid 2021 Sí Así De uno Sí, sí, sí Tazas de Queen Sí, hay tazas de Queen Volvieron a las tazas de Queen Qué bien Qué bien Pero qué bien que volvió Y hasta las tazas de Queen Que has llegado Esta taza, Marce Pa Esto viene al estilo De aquella marca que te acordás ¿Cómo es la marca? Nemesis Nemesis Now Exactamente Ya, que no nos quiso vender Vamos a decir las cosas como son Nemesis Sí Vos no nos quisiste vender Trajimos Pyramid No te da problema Un esculpido Pero Son tazas de Primero que nada Adentro son Acerio inscribable Sí ¿Está? Pero por fuera Tienen todo un esculpido De poliresina Estas no son para Qué palabras difíciles Que estás usando esta tarde Poliresina, Marce ¿Qué? Nunca lo viste en una boxing No Para mí es poli del pollito O polideportivo Sí Bien O polipietro Bien No, ese es otro Bien Se hacen reír Al honesto se hacen reír No, pero había una canción que decía La poli está extorsionando Dinero Del tron Pero eso era malotado Ah, claro, claro Eso lo escuchamos todos Sí, sí, sí Bueno, como está El down y el upside ¿Eh? ¿Cómo queda? Con todo el relieve Y ya que estamos con estas súper tazas de Ya que estamos Mostrarla a Jack Skellington Jack Skellington Ya te mostramos una taza Es cierto Ahí tenés una ahí detrás Acá Mientras yo voy buscando otra ¿Te parece? Dale, dale, dale Algo nuevo de Venom y Carnage Sí, lo nuevo que salió Vamos, vamos Vamos, vamos Porque viste que si no Si la ven quemás todo, Marce Pero mira lo que es esta Súper tazas Está esta de Pink Floyd Que no puede más Es una libreta original Licenciada tapa dura De The Wall Mirá cómo está, eh Fuego tremendo Relieve Bueno, no quieren saberlo Cómo es adentro, eh Bueno, libretas de Stranger Things También volvieron Mirá cómo También Estás? ¿Qué pasó? Ah, la de Stranger Things ya estaba No, pero estaban ahí Mirá cómo está este Tazita ¿Eh? Sí Aluminio Acero inoxidable Da la vuelta No, mirá que ríe No, no puede más Aparte de la Una buena manija tiene Pero estoy viendo el castillo Mirá, ahí sale el basilisco Ahí tienes todo el contorno de Hogwarts ¿Eh? Sí Si no es de lo mejor que has visto A ver en Uruguay Me avisan y hacemos otro vivo después Sí Pero tenemos otro vivo más O sea, tenemos otra Ah, pero no, no digas esas cosas No, decís que no No, no ¿Es mucho? Otro día veremos Qué vamos a decir Otro día Pero mientras tanto Traeme la que está a la izquierda Que esa no la mostramos ¿Esta? Sí Vos decís Mirá que es mucho Bueno Mirá que es mucho más Creo que pueden tomarlo Para todos los Potter amigos Es demasiado Si ven dos tazas de chile Esa taza está re manija Confirman por acá Sí, sí Tremenda manija Qué belleza Ahí va, qué turbio Una buena manija Sí Sí Solamente De Marvel 10 en tazas Alguna anda por ahí, creo Sí, vinieron aparte No, matame Eso no lo vamos a hacer No la quiero La necesito Vamos los pibes Dice Facu Santo remedio Bienvenido Facu, anda ahí Necesito esa taza de Harry Potter A mí esa taza dice Espera, tenemos que cumplir con Facu No paran de caer Sí Tenemos que cumplir con Facu Dame dos segundos Domingo 20 horas Facu Santo remedio Te podés ganar 5.000 pesos En el vivo Que hace Facu Todos los domingos El mejor mono de tu vida Llamalo Hacés de mono Viste Yo no voy a hacer de mono Porque no voy a ganar nunca Pero Disfrazate de mono Y te podés ganar 5.000 pesos Si no ganás los 5.000 pesos Tenés premios De todo un poco Desde premios Funko Pop nuestros Ropa de Mexem Un montón de amigos Que se han sumado A la comunidad De Facu Así que el domingo A las 20 horas Sintonizalo por Instagram Que tiene su propio Programa Su propio show El mejor mono de tu vida Y te tengo una idea Vamos arriba Facu Podés ser un mono gallina Porque podés hacer Pac, 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 pac ¿Cómo queda? ¿No? Buenísimo Podés hacer el audio Podés hacer el Excelente Marz El mono gallina Te debería llamar Tenés que llamarlo Facu Voy a ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver Te decíamos que es la mejor Taza de Harry Podías haber visto Vamos a ver ¿A vos qué te parece? Mirá, Hufflepuff A vos que te gustas Hufflepuff A Griffin Los malos Tenés a Slytherin Tenés a Raven No, es como decir Que los Lannisters Son los malos En realidad Es como decir Que Darth Vader Es malo No, nada que ver No, no El tema tiene Tiene una ideología Diferente a tu Estaba activo en negro Simplemente por eso Y adentro Es así inoxidable Importante Abarta la vuelta Pon el fondo Sí Dice Harry Potter Licenciado Warner Bien, bien Esta no es la que conseguí En cualquier esquina Ni en cualquier feria Esta la conseguí Solamente acá En Dark Side 2 El Harry Potter Store Del Uruguay Ya lo sabés Ahí va ¿Estamos bien con esto? Estamos correctos ¿O quieres ver algo más todavía? Vamos con otra cosita Así no nos matamos a los amigos Pero cambiamos con Harry, ¿no? Sí, sí, sí Porque es mucho Harry Si no con algo Mirá, esas son las tazas de Queen Que estaban mostrando Que estaban pidiendo hoy ¿Las que estaban preguntando? ¿Te animas a mostrarlas en cámara, por favor? Ya, 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 ya Pero con este nivel de amabilidad Vamos a mostrar las tazas de Queen De Queen Claramente Esta ya estuvo acá Se agotó, la verdad Sí Pero volvió Es Lavanda Queen No es Queen Latifa Atención Mirá, ¿ves? Opa, mirá que está Lanchadita Ahora sí Bien, y hasta acá se ve el reflejo Y todo Ahí se mirá Derechos reservados Y el logo El logo en metalizado Qué bien ¿Sirve para el microondas? ¿Estás? Bueno No, porque tiene No, no No sirve porque tiene pintura metalizada Y puede explotar como explotó Queen Bien, bien Así que por las dudas no la metan al micro Mi hija se vuelve loca con estas tazas de Harry Potter Dice Paula Ripoll Sí, sí, debería Alfombras, porfa ¿Vamos con algunas alfombras? Vamos con algunas alfombras Esperá que acá tengo unas ¿Esta sirve o querés mostrar aquellas? Y pasa que es un bandido Las tenía más cerca Esta ya estaba acá, Marce Claro, claro Todo lo nuevo lo tengo allá en realidad Le tenemos ahí Vamos para ahí Vamos para ahí Algunas le puedo mostrar Dale Mostrame estas de fibra de coco Que son para exteriores Mira, la de Walking Dead Subió ¿Para qué tengo que enfocar? Para los amigos que les gusta Friends Ahí va Buenísimo Qué copado Esta es un clásico La más pedida de todas Sí ¿Vamos para abajo? Vamos ¡Uopa! Eso es Bien Esta es nueva Esta ya se vendió pila de tarde Esta es la que vos querés tener La que no podés no tener Sí Está de la mano de los amigos de Star Wars Ella Grow Exactamente De Lorian Bien Y ahora está en Uruguay Está en tu tienda ¿Qué más tenemos? Otro clásico, Marce De Vandals De Vandals Es como decía Fro, ¿te acordás? Total Vandals Te agarras la frase, ¿no? Y de un rato te muestro más Dale, de un rato te mostramos más tazas De... Más alfombras de Pyramid Vos, Marce Sí Estás pasado Retro mi comentario Escuchame Volvieron las cajas Las storage box Tirando alfombras me recuerda a Chele con los zapatos Pero eso se tira para atrás Ojo Claro No, no, las alfombras no, no, se tira para atrás Escuchame Volvieron La de Vader Hello, dice Instituto Marlow Hola, Marlow, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches Mirá Las storage box Sí En estos días Sí Hay muchos amigos Que están volviendo a su antiguo laburo Y nos están re contra Contentos de que estén Podiendo retomar Lo que estaban haciendo hace un tiempo ¿Y qué mejor que volver? Tipo Juntá tus cosas y andate No Juntá tus cosas y volvés Y volvés, exacto Las pongo en la storage box De Slytherin O guardo todo En la storage box De Hogwarts Pero hoy estás elevado Estás presentando un producto Como si fueras Don Draper ¿Vos decís? No, pero está Ya veremos Si se venden es Porque fui Don Draper Si no se vende Fui Chele Ahí tenés Bueno La de Griffin Y la preferida mía El día que me eches, Mars Sí Voy a juntar mis cosas Si no me entran una Voy a juntar dos de estas Dale Voy a llevar todo Por eso es Archu Archu, claro Pues dos cajas Sí, sí, correcto Y voy a guardar todo acá Y me voy a ir Está bien Bueno, esperamos que ese día No llegue Que no sea pronto, ¿no? Está, tenés que portarte bien Que no sea pronto Pero lo que no sea tan lejano Esos box Dicen por acá Slytherin Vino de Archu Sí Sí, volvió a dar ¿Qué más le vamos a mostrar a los amigos? Le vamos a mostrar Bueno Está, está bravo Hoy está bravo Ahí tenemos Mirá ¿Qué es esto de este producto? Esto es un Gift Set Sí Con Libreta de Mandalorian Sí Pos a vaso y llavero de Mandalorian Qué lindo Y una taza Original Y todo hace juego O sea que Si regalás esto Quedás como Como el capo Que regala cosas originales Exacto Bien Y aparte viene con tremenda presentación Mirá lo que es esto Estás viendo bien vos Qué lindo, ¿eh? Bueno, lo mismo que Hace un tiempo Venía uno de Mario ¿Te acordás? Sí, sí, sí Bueno, buenísimo ¿Cómo olvidarlo? Hablando de Mario Mirá justo lo que tengo Acá abajo de la mesa No, no, no me digas Que vino Mario también Sí Porque es más lindo Que haber vivido En la década de los 80 Sobre el final, ¿no? Sobre el final No, no Sobre el final de los 80 Jugando al Super Mario Al 3, ¿no? Al War Sí, ese ya tenía Mejores gráficos Esperá, ¿y qué es esta taza? Porque muchas medias No la conocen seguramente ¿Vamos a mostrar? Sí, la vas a mostrar Y vamos a mostrarla Ahí contarles That's what he said Bien El tema es así Esta taza Cuando vos le echás Un líquido caliente La pantalla se enciende ¿Está? Y queda como el nivel Tipo Select Player Player One Claro Qué bien ¿Está? Hay un montón De tazitas de estas No solamente Exacto No solamente vino La de Mario Sino Que también vino Un par de movilitos Otra más que cuando la encontremos Ya vas a mostrar ¿Te persigo? Está acá, está acá Ah, bien Y esta es buenísima, ¿eh? Esta es buenísima Si no me hiciste Venimos otro día, Marcelo A ver Mostremos el otro Tazas de Harry Potter Confírmame Tengo ese jugo completo Que me regalaron Los Bros Para mi cumple Dice el Instituto Marlow ¿Nosotros? Qué buena onda Qué bien Qué será esa gente Quien lo que la pago, ¿no? Eh Bueno, está Mira cómo está esta tacita El DeLorean El Flux Capacitor Condensador de flujos También Sí, sí O Flux Capacitor Y de este lado Back to the Lo mismo Cuando Se prende Calentito Calentito Mirá cómo queda Se quema todo ¿Eh? Sí Viste, ahí dice Design Hot El diseño cuando se enciende Seguro Cuando se enciende Caliente Así que bueno Ya está en la tienda Ya está en Dark Side Bros Qué genialidad La taza de Mario Qué linda esa de Mario Dicen No saben Las cosas lindas Que llevan de Mario ¿Eh? Qué buena onda Mirá, ya que estamos Sí Rapidín, rapidín, rapidín Mostrame esa libertad Que tenés ahí Que está de más Sí, enseguida Volvió el gift set De Yoshi Que viene con La taza de Yoshi Sí El posa vaso De Quien sabe qué Sí, sí Y el llavelo Del honguito Bien Y después volvió El huevo de Yoshi Que también Esto es un clásico ¿Esta es barata O vale un huevo? No, esto es un éxito Ahí va Lo que cuesta vale Mars Mirá cómo está la taza Imponente ¿No parece un huevo Poner esta taza? Sí Listo, ya está Como un montón de amigos Como la gallina Que hace tiempo Que lo vienen haciendo Para poner un hijo Tener un huevo Como el del UTE Es tan lindo Poner un hijo Que tener un huevo ¿Lo agarrás? Claro Tremendo Bueno Pero, pero la verdad Ya que estamos Con Mario y Yoshi Esta es otra Libreta original De rulo De Super Mario Mirá si no nos hubiéramos Llamado Darkside Bros ¿Qué sabíamos? ¿Mario Store? ¿Qué onda? No, no Seríamos Darkside y Super Bros Podríamos serlo Super Darkside Bros ¿Mario y Luigi Bros? Sí ¿También? También No sabés Porque nos castigamos Fuerte Fuerte Che, esperá ¿Qué más quieren ver? Contanos ¿Cómo estamos? Muestren Finos No tengo ni idea De lo que están hablando Bueno Cuando ponen esas delicias En la web Cuando terminen el unboxing ¿Cómo estamos De amigos conectados? 198 Tremendo Excelente Bueno Vamos a ver Ah De moverse Las Big Guns Esta es como la bar ¿La del Call of Duty? Ah Que bien que estaba Se rompía todo Claro La vez que agarraba la bar Parecía Rambo agujereando gente Ah, ya sé Mirá cómo está Esta tapa dura Sí Les explicamos que el marco Es de goma Bien Es con relieve Sí, sí, sí Uh, mirá cómo está El lomo amarillo Lomo, sí Y el Ah, mirá De invertadas ¿Eh? Qué bien Y Y el contra Tapalomo Sí También es Con la fotito De Friends Hoy no trajeron Funko gente No Hoy vino Pyramid Llegó Pyramid Casi un montón Que no venía Pyramid Banda Del Golden Rocket ¿Vieron? Entonces viste Vos ya tenés Pues seguramente Vos ya tenés Porque se han llegado un montón El Frame Sí Original Sí El portarretratos Ahí va Y Frame Para la puerta Vamos a pasar para acá Porque también ¿Cómo no? Eh, sí Mostrame, vení ahí A la compañera Ya vamos para ahí No, yo soy bien ansioso ¿Vos ansioso? Sí ¿Adentro del Frame ¿Qué estás viendo? Un Frame Un llavero de goma Del Frame Que es casualmente Pero es como que Fue un filtro de frames Lo que pasa ¿Sabés qué es lo que pasa? Que es todo Pyramid Claro Entonces Más o menos Es todo lo mismo Claro Volvió el llaverito Del Frame De Friends Ahí va ¿Sabes qué? Tanto han pedido Que tanto han llevado Volvió Bien Por suerte volvió Va borrido ¿Tenés los llaveros? Sí ¿Sí? ¿Y los amigos Tienen los llaveros también? Por supuesto Lo que sí te voy a pedir Que sostengas un momento El gozo Porque me tengo que sacar el buzo Esperá, esperá, esperá Antes de que te saques el buzo Vamos a mostrar De nuevo Mirá Es invierno Y tengo un poquito de calor No hemos perdido el aire Estos buzos están increíbles Pero es la colección de invierno De MXM Por supuesto Así que Mientras vos te desnudás Yo me voy para acá Solamente el gozo Y vamos a ver Los llaveritos De Friends Mirá Polvio El llavero de Dior My Lobster Bien Con el langostino Volvió El llavero de Central Park También de Goma De Pyramid Y el que Mars Le fue a buscar recién Que es el Frame De Friends Así que Los tres Ya están disponibles Y en la tienda Aparte Ya están en la web Porque son reposiciones Ya las pueden volver A conseguir ¿Todo bien ahí? ¿Estás pronto? ¿Te vestiste Mars? Sí Bien Tremendo Tremendo Volvemos a A ver llaveros Sí O quedan de otra cosa Vamos a terminar De ver las Las Megadormats Sí, las Megadormats ¿Qué dijiste? Megadormats Ahí va Bueno, mirá Volvió Sí Pennywise Proponente Ese me da miedo Esta es una banda Que no venía Ese me da ganas De internarme Sí El Joker Welcome to the Arkham Asylum La va a Shoes off Esta es buenísima Sí Esta es nueva Opa Mirá que colorida Que está El Flipknot Aparte ahora Que tenemos los Funko Pop Allá arriba Ahí van estos ¿Viste? Eh ¿Qué te dice? Te compras los tres Funko Pop Te compras la alfombra Es un diseño como para toda la familia Es lindísimo Sí, sí, sí Mirá volvió Game of Thrones La palabra preferida de Nils Cuando toma el poder Vino también Que no la tenemos acá Pero volvió La Stark La gris La hacía Bendeni Así Ah, sí, sí Welcome to Winterfell Volvió, exacto Que se ve como Welcome to Winterfell Si estuviéramos allá En la madre rara Rusia ¿Tenís un bolito? Eh, bien Copado Lo invirtieron Bien, bien Antes era al revés Ahora volvió So excuse me Y las enformas de goma De goma, claro ¿Te acordás de estas? ¿Cómo volvió? Un éxito absoluto Ve aquí como brilla, eh El logo Star Wars Y volvió Central Perk También, también Así de los bandidos Friends No se pueden quejar Tienen de todo Nuevo Hasta las manos, eh Acá en el local Exacto Tremendo Bien Sí Me hacen re mal Dice Starkiller Vos no te quejes Que tenés una base entera Mirá, acá tengo Acá tengo dos cosas Sí Tengo por un lado Hanna Barbera Opa Tengo por otro lado Disney Bien, Hanna Hanna Barbera Vamos con esta Súper libreta De Scooby Que mirá Es una libreta Peludita Sí ¿Viste? Mirá como le cambia el color Le ha dejado hacer un zoom Lo peinás por un lado Ahí va Lo peinás por otro Las olejitas Está el Scooby, eh ¿Viste? Qué bien Con la corredita Con el Scooby-Doo De goma De brillante Oh Qué bien Qué linda Linda paleta de colores, ¿no? Me encanta Súper Dentro de los colores mates Súper atractivo Sí Y de otro lado Qué bien Cosido, eh Sí, sí Está todo cosido No puedo No me resisto Dice Laura ¿A qué? No importa No sé Pero bueno Igual no se resiste Cosas que pasan Un unboxing Y después vino De Disney Esta libreta hermosa Esa la alquilamos recién Sí ¿Vamos al Blockbuster? La tenemos que grabar Yo no era de Blockbuster Yo era de Caburé Bueno, igual Buenísimo este VHS No, ni lo ahora No, ni lo ahora Porque vamos a demorar un montón Pero sí, mostrame Qué es lo que tiene Para que sepan Bien La libreta Formato VHS Sí La libreta Con los renglones Adentro Con todos los sublimados Sí Vienen con stickers Como todos los VHS De antaño Claro Para que le puedan poner El nombre La numeración Algún logo Y bueno Y después la libreta Dentro está hermosa Qué linda línea De VHS Si querés VHS En la web Te va a aparecer Un montón de libretas Entre ellas La Star Wars La Stranger Things Que también volvieron Esas Sí Esas mismas Mirá Hablando de volver Dos poter amigos Sí Volví a la libreta De Dobby Ya la rebobinaron Me dice Santi Barbosa Sí Con la Vic Ahí va No, esos eran los cassettes No, esos eran los cassettes Sí No, estos eran con el VHS No más Mirá, volví a la libreta De Dobby Sí Formato Esto es un 1-1 A6, ¿no? Sí Este es un Bueno Esto es un A5 Sí Esto es un A6 Exactamente Es medio Qué divina esa libreta Dice Mercedes Saludos Beauty Reviews Uy, dice caja tremendo Para el Pinar Desde el Pinar Viéndonos Allá también Allá lo lejos Sí, sin duda Bien Mirá Hablando Disculpame Que justo Dale Hablando de VHS Este es el que les comentaba Recién amigos Este ya está en la web Porque es una reposición También tiene los pegotines Pronto Qué bien Que está Y están aparte los Stranger Things Como puede ser A ver Uy Uy, mirá lo que saqué Es aquel Bo, esto Esto es lo que yo estoy pensando No querés abrirla tampoco, ¿no? No, tampoco No dejaste abrirla No, tampoco La Star Wars tampoco No, no Pero a ver, ¿qué es esto? Back to the future Sí Ah, una peliculita 5 premium notebook Sí 240 páginas ¿Bien? Sí Nada más Mirá lo que está adentro Mirá el arte que tiene Es lindísimo Tapa contra tapa Sí Stickers Tapa escribirle Tapa escribirle Sí Yo me llevaría una Si me gustara Tanto, sí Si te gustaba Voy a ver el futuro Pero poquito, ¿no? Obvio Mirá cómo está esta de Harry Que vino Para todos los amigos Claro Que les gusta Harry Potter ¿Qué tiene? ¿Tipo? ¿Brisantina? Tiene una purpurina Sí ¿Esa vina? Pulpurina ¿Qué es esa purpurina? La purpurina es la nueva brisantina ¿Es la fulminante? Es la purpurina De los más chiquititos La dicen purpurina Es así ¿Evolucionó, Marce? La brillantina también Espero que se entran En la Real Academia De básquetbol Vos buscamos purpurina Y después hablamos Ahí va Dale, bueno ¿Tiene algo que ver Con los unicornios? No No Confirmado que no ¿De dónde son? ¿De Uruguay? Claro que sí Uruguay, Montevideo Positos Yo quiero ir a ese local Me vuelvo loco ¿Dónde es? Bueno, lo mismo Montevideo, Positos Si lo buscas en Google Maps Aparecemos instantáneamente Que tremendo esto Sí Que tremendo esto Pero yo mientras Ah, me estás enfocando a mí Claro, claro Acá lo que les decía Otro VHS De Stranger Things Temporada 1 No vas a encontrar Una mejor biblioteca Que la que yo acabo de encontrar ¿Qué decís? Pero te lo puedo garantizar ¿Pero qué te haces? Voy Para todos los Juego de Tiro amigos Sí ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que me acordé, no? Mirá cómo está esto ¿Viste? Que lindo relieve Sí, por supuesto ¿Sabés cómo brilla? Las letras doradas Sí Porque es el ticket Del Hogwarts Express Mirá cómo Es como el ticket de Willy Wonka Para entrar a la fábrica Claro, exacto Es como la tableta De chocolate Este lomo Es bíblico Parece una biblia Eso quería decir, ¿no? Mirá Mirá cómo está esto El King James Y no estábamos a dónde Lebron James 9 y 3 cuartos Termina así Termina el Hogwarts Legendario Tomás el tren Por supuesto Y llegás a Hogwarts O lo que empieza Y por lo que termina Bien, bueno Esto es de Pyramid, ¿eh? Esto es de Pyramid No se confundan Original Y para todos los amigos Potterheads Fíjense bien Presta atención No se equivoquen Es Pyramid Igual, Marce, eso es No tenemos canje con ellos No, no me acuerdo En Galicia 1292 Bueno, es súper local No, es Le cambiás el fondo De la pantalla Sí, sí Los colores Para cambiar el fondo Hay un montón Ya saben cambiar el fondo Esta libreta de Harry Potter Mirá Mirá, mirá Porque ya que estamos Uy Esperá, mucho Potterhead De una No importa No es un instante Es un instante Te voy a mostrar algo Para los Fans Los muchajeros rebeldes Sí, para los metalheads No la mostramos ya esta Ah, yo la mostré Yo no Así que vais a la mostrar Fair Oh, mirá cómo está Pink Floyd ¿Viste lo que es esto? Sí Just another brick on the wall Con imán Qué buen solo, eh Qué buena técnica que tenía Uy, sin Qué dulce Puedes dibujar Música Como decían los worms Qué bien, eh Es súper dulce el sonido Que saca Pink Floyd En este solo Para mí Top of the list Súper dulce Lo acaba de escribir Marce Sí Es un solo dulce Bueno, pará ¿Dónde estaba esta? No importa Ponela por ahí Así que Déjame ver Esta ya la mostramos Esa es la nueva de Friends Que vino Bueno Sacamos otra porque podemos Vale, dale que tiraste una Bueno Esta es la otra Porque tenemos la otra De los iconos ¿La tenés ahí la otra De los iconos? La vieja Sí La vieja Viejos son los trapos La anterior Sí, sí, sí Me da el fútbol Y la nube Vamos a ponerla así Con estas dos libretas Es todo lo que necesitas Para ordenar tu día Tus mañanas Y tu vida Básicamente Bien, Marvel Y si no te alcanza Siempre vas a tener Una buena taza De David Bowie Con un posavasos Original Sí Para arrancar el día Tomando un buen Café Mirá que jaspeado Que tiene ¿Viste? Me encanta Aparte es como Colores invertidos Y acá mientras Guardan las galletas ¿No? Sin duda Siempre Las crackers Las Bowie galletas Sí ¿Las qué? Las Bowie galletas Bueno Ok No, no Bueno Bueno Marvel Piden Marvel Tenemos algo de Marvel ¿Qué es Marvel? ¿Es de Disney? Sí Claro Vamos a ver ¿Qué pudimos traer de Marvel? Ahora te vamos a buscar algo De Marvel Dale Igual Dejame mostrarte Sí Antes Se nos olvidemos Sí Porque estábamos con el Pink Floyd recién Estábamos con la libreta Sí Justo me distraje Taza Posa base Claro Del Pink Y taza original De Pink Floyd Oh, bien Buenos artes estos Sí Pero que no es momento de cacerolazo No, no Ni de latazo Ahí va Viste como está esto Sí Sí Si pudieras meter un gato acá adentro dirías Acá hay un gato enlatado Bueno No, escucho los aplausos acá Las corazones Increíble La de Metallica por sabor Dice ¿Quién dijo acá? Y no sé Pues acá Red School queremos Ahí va Mostrar Dale vos Metallica Metallica Tapa Bien Después le tapa el posa base Es bastante más grande que los Bueno Y la Sí Precioso Estos jets me encantan Como producto nuevo La verdad que es fascinante Es un producto 2021 Sí Sí Nunca estaba en el igual Cómo quedarían cosas de Oasis Claro Pero mientras se ponen de acuerdo con las royalties Y las licencias como que Nos volvemos viejos Igual en cuanto se pongan de acuerdo ¿Quién las va a traer? Los enfermitos de Oasis Efectivamente Oh Slide away But don't look back and go Bueno a ver ¿Qué otra cosa te puedo mostrar? Pa Tenemos unas buenas cosas Sí Para todo De anime Jorge Mirá lo que acabo de encontrar Oh Max Claro Hay fanáticos Por primera vez En la historia de Darkseid Vinieron libretas De anime ¿Qué te parece? Muy copadas Muy copadas Espera que vamos a ver Si las podemos abrir así Con unos pocos dedos hábiles Ahí va Mirá El All Might El Loguito La contratapa La tapa Qué bien Qué lindo Todos Los héroes Ahí en la vuelta No sé si son héroes O qué son Porque Es anime Bueno ¿Qué tenés por ahí? Estoy recolectando cosas de Marvel Para el fan de Marvel Que nos había pedido Si la taza de los Gans Gritan Favurosamente por acá Esperá Esperá Taza de los Gans Sí Vamos a formarte Porque se la debemos animar Tulipop nos dice Se animaron Por supuesto Eventualmente Bien Tulipop Y un iluminado Hoy es un iluminado Bueno Mirá Esta ¿Puedo decirlo? Esta genial Caramañola Es una caramañola Pero escuchame En cuanto ahora En los gimnasios Vamos a ir todos Corriendo al gimnasio Con una de estas Sí Y si no es con esta Te vamos a mostrar con cuál Porque llega un montón De estas Mirá Mirá lo que es el El chupín Vamos a ir corriendo Y vamos a volver Arrastrándonos Sí Como debe ser Y por dos días No vamos a ir más Aparte ¿No? Sí, sí, sí A las 24 horas Empiezan los dobles musculares Y a las 48 horas Y al próximo lunes Sí Pedí licencia En laburo Hola No puedo ir porque me duele Los abdominales No puedo levantarme en la cama No puedo respirar Claro Sos muy gracioso Y me haces reír tanto Que no puedo ir Porque me duele reírme contigo Mirá, ahí tenés Sí Botella Metálica Pero de grud Claro, de grud No, porque es botella metálica Bien Pero de grud Es muy bueno Es muy bueno Chupín, preguntan por acá ¿Esto está confirmado, chicos? Es un chupín Claro, ¿cómo le querés llamar? De la chupadera No sé Como vos quieras Pero para mí es un chupín Bueno, para mí es el pico Es un pico chupador, Mar No es un pico cualquiera Mirá, te voy a explicar Deadpool Sí Pico Bien Este es pico estándar Pico chupador Pico servidor Levantame el pico chupador ahí ¿Eh? No Bueno, está Se puso tímido el mar Mirá Chupete, confirman por acá Los que habían pedido también Un chupetín ¿Cómo no? Este Es tipo Mema, ¿viste? Sí Escuchame Los que habían pedido ¿En serio? Vamos, vamos Es de goma Concentrado Yo lo probé ¿Vos lo probaste? Suspicacia 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 bueno El pendorcho, confirman acá Correcto El pendorchin ¿Cómo estamos? Mirá, botella acero inoxidable de Deadpool Con el logo Con una frase obviamente Tapón antiderramable ¿Bien? Hermética y silicona Vos lo cerrás ahí El pendorcho juega Ahí va Estaba pendorcho Y todos felices Sí, sí, sí Es una Mema Pero bueno Después vino También Volvió Esta volvió, ¿no? Sí, esa volvió Ya la teníamos Volvió la botellita de Spiderman Lo mismo Lo mismo Confirmamos que es lo mismo Bueno Mirá Muy importante Gran poder Antes de empezar La clase de gimnasia Lo que vas a hacer Ver la frase del tío Ben Porque si vas a chupar Que sea con responsabilidad Porque después de hacer el ejercicio Vas a tener un gran poder Claro No, no vas a tener Porque te vas a estar exhausto Pero no importa Con lo que puedas El cosito Me dicen por acá Ahí va Sí Bien Y mirá como está esto Sí De memas Claro, porque Es lo que te decía Para mí son memas, ¿viste? Pero es como que se llena la pantalla De cosas Decir, no tengas miedo De decirlo, Marta Tenemos la mema De Batman Sí ¿Cómo está? Bien Hermosa Metálica La mema De Vader Tiki Sí ¿Está? Aparte la colabas ahí Es hermoso Imponente Con el loguito Star Wars Bien Bien retro Es el primero Es el claro Esta, mirá La mema de Mario Tiene un amigo Que le encanta la mema de Mario También, mirá Ahí tenés el Chupitri ¿Viste? Qué lindo Sí, sí, sí ¿Viste? Legendario ¿Esta es la misma? La misma Podríamos un lugar Bueno, después Pero hay otra mema de Vader La de los Troopers También con el logo retro Y después, aparte La de El Mando Esta es nueva La de Grogu Con Mandu ¿Mandu? ¿Dije Mandu? Oh, perdón Diablo, diablo Ahí tenemos Bien Esta, esta sí Esta es Esta fue tipo Un best seller Del 2000 Pero esto es otra cosa 8, sí I drink and no stuff Ya me estás Que me estás haciendo Spoiler de lo que llegó Nuevo, Marta No importa No importa Mirá, nueva colección De Echo Max Sí Acuérdense que las Echo Max Son vasos térmicos Sí De cáscara de arroz Sí Es un material biodegradable Sí Bien, que no contamina Que es totalmente reciclable Ajá Bien Y ahí vienen Sí, sí Con La tapita hermética Con Acá viene con La parte, viste Exacto ¿Estamos ahí? Correcto Bien Después de eso Vino Sí La nueva Travel Mag Sí Porque estas son metálicas Mientras vos escribís Yo voy a leer los mensajes En qué tarjetas aceptan Prácticamente todas Menos ¿Cuál es la que no aceptamos? Pascar era Ni de acuerdo Sí Pascar no aceptamos El resto sí Ahí tenés Sí Una de Kiri En una de esas Confirmado ¿Qué es eso? Estamos en un área De protección al menor ¿Y qué dijimos? No sé No sé Sí Voy a decir la de Kiri BTS Ahí va BTS Mirá, BTS tenemos acá BTS21 Sí La Travel Mag También Y también está el vaso Y hay una Mirá BTS21 Por acá abajo Este mismo Yo estaba hablando Sí A ver también Para ir al gimnasio Viste Levantás acá el chupetín Sí Ah, este no es Mema Chupetín No, este es chupetín Está Ahí tenés De plástico Bien, bien El de Mema es de goma Muy correcto Este es de plástico Sí Está Y ahí tenés Con los personajes de BTS21 Bárbaro 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 Antichorreante Tapa antichorreante Muy correcto Sí Puede ser De que haya más Bueno Esperá Botellas Sí Botellas Botellas Acá ¿Ya te mostré la de Spiderman? Sí, claro ¿Te mostramos la de Friends? No ¿Que volvió? No, volvió la de Friends Qué bien Esta la extrañaba en realidad Darla acá en la estantería Hogwarts Sí Esta se extrañaba un montón Metallica La de... No, Hogwarts Hogwarts La de Metallica está bastante La de Metallica es una taza Sí, sí, sí La de Deadpool ya está Esta es nueva Who cares I'm Batman ¿A quién importa? Soy Batman Ya está Llevando No me como nada Sí Y volvió un clásico Como es Vader ¿Bien? De Star Wars Bien Ahí tenés Bueno Esto sería todo lo que llegó En relación a botellitas travel Para ir al gimnasio Para salir a correr Para andar Vamos a mostrar algún producto Excéntrico Tenemos un producto excéntrico Para todos los... Sí, claro Pero mientras vos haces eso Yo voy a mostrar otra cosa Mira Yo igual tengo otro Yo me voy a venir por acá Porque tengo un producto excéntrico Como son estas Eh... Pará que están Bueno Eh... Anotadores Weekly Planner Mira De acá todos los días te anotás Si no tenés el Google Calendar O algo por el estilo Lo anotás acá Lo usás de mousepad Mientras Sabés exactamente Qué es lo que va a pasar A cada momento de tu semana Esto está re bueno Tiene un montón de hojas Vamos a dejarlo por acá Bárbaro Bien Y aparte Uy, acá está el producto excéntrico Uno de los... Volvieron las tazas de Blondie Eh... Cómo queda Y estas tazas de Mandalorian Son nuevas también Mirá Cómo queda Me encanta cuando vienen productos nuevos de Mandalorian Porque es... Es la serie que sacó a flote de vuelta Star Wars Bueno Contame ¿Qué tendremos por acá? Unas cajitas de cartón muy simples Hay un montón de amigas que dicen Star Wars Sí Hay un montón de amigos que se ponen nerviosos Sin duda ¿No? Y si te digo Star Wars Oh Y si te decimos Harry Potter Ahora que pongo un tema de Doctor Ray Tough Life El tema de nervios Sí Se multiplica Panam, panam, panam Bueno Para todos ellos que están esperando que hay acá Sí Vamos a mostrarles lo que tenés ahí atrás Mirá ¿Esto? Eso mismo Alcanzame uno, dale Porque llegaron cartucheras O lo que vos quieras que sean De Hogwarts ¿Bien? Bueno Shells, spells and charms Ajá Hechizos y encantos Acá podés llevar tu maquillaje Debes suponerlo Tus útiles Bueno, lo que a vos se te ocurra Lo guardás acá adentro ¿Puedo llevar mis lápices de colores? También, Marcio También Sí, no es muy encantador Gracias Pero podés llevarlo igual Y si no te copa mucho Harry Potter Sí Ahí Ahí no ¿Qué más? ¿Qué más? Vino también cartuchillitas de Star Wars Con diseño retro Bolsillito en el costado Está lindo Y Lo mismo que te decía hoy de la gama de colores Está re copada Se ve que está agarpando esta Porque están haciendo buenas cosas En este tipo de colores Es cierto Es cierto Bueno Dame Y mientras mostrame algo más ¿Querés ver algo? ¿Lo que pediste? Por supuesto Es lo que estoy esperando ¿Quedo ver Star Wars? Vamos con Mirá Yo creo que no hay muchos amigos De Harry Potter Así que vamos con la de Star Wars Primero La Mendo El mar se eligió Star Wars Sí Bueno, mirá cómo está esto ¿Qué sería esto? La señorita Coleman Manda corazones ¿Qué es eso? Claro, Fer Esto es un organizador de oficina Básicamente Tenés Chinches De Star Wars Mirá Tenés cinta adhesiva De Star Wars Sí Una mega lapicera Me parece el casco de Vader Son de brazos Ese casco parece de Vader El capuchón ese parece el casco de Vader Ahí va Decime que sí Sí, sí Afirmativo Afirmativo No, no Después tenemos una libretita Con un arte japonés Sí Vader's Troopers Suerte que no es un lápiz Es una lapicera, ¿no? Sí Y después tenemos clips Sí No, al revés ¿No son clips? Sí, sí, sí Son clips Con la forma de Troopers Sí ¿Se llegan a ver ahí? ¿Se aprecian? Sí, sí, correcto Correcto Post-its Post-its lo mismo Mirá Está Con un arte japonés Y la lapicera japonesa Sí Ah, no es el lápiz japonés Claro Es la lapicera japonesa Sí, no, es muy importante Bueno ¿Quieren ver el de Harry Potter? Por supuesto Bien Notable Que es más o menos igual Para todos los post-it amigos A ver, claro ¿Bien? Entonces tenemos Tres sets de post-its Sí, sí Cinta negra Bien, bien Cuatro lápices Cuatro lápices Pero son lápices Este es una lapicera Claro, sí, sí Aparte cada uno viene con un encanto distinto Sí Y estos no son De el arte japonés Sí, aspecto de Batrum Expelliarmus Bueno, van a ir a la jamura Vanguardis Lo obvio Y después acá tenemos Un sacapunta Muy importante Porque son lápices Correcto Bien, Marz Me encanta Estamos en la misma sintonía Sí Sí Como Justin Perfectamente Sí NSYNC NSYNC En sincronía Y acá tenemos una libreta Copa Una libreta de bolsillo Como para hacer las anotaciones De las apuestas Sí ¿No? Es la lista negra Es la clásica La lista negra La llevas ahí No, porque esta es tipo Grisecita, B Es una cosa así Las pintás Imaginación Bueno, bueno Puedes tener una lista negra Está bien, está bien Ya tengo regalo Para tu cumple Dice Muggle Yes Ahí va Bueno Obvio nos fundimos Con mucha felicidad Dicen por acá Es un recontra Megaproducto de Harry Potter Que no se lo vamos a mostrar Hasta que sea lo último Que nos quede por mostrar Bueno Así que hay que remarla Vamos a seguir Tenemos eso por ahí Cosas ¿Estás para mostrar eso Que estoy viendo por ahí? Que estoy tapando ahora mismo ¿Qué hora es? No tengo ni idea ¿Qué hora es por ahí? Bueno No, es hora No, es hora Es hora de ver esto Es hora de la hora De los animales fantásticos Mirá como está este reloj De Pyramid Sí ¿Sabés qué vas a acordar? Estos colores Sí Esta gama de colores Hoy es un día colorido Sí Aparte han venido varias cosas de esto Sí Me vas a acordar ¿Te acordás de Vuelve al Futuro 3? Cuando le metían leña La locomotora Los leños aquellos explosivos A la locomotora Exacto Me parece que tiene estos mismos colores Creo que fue un robo Pero es de Sí, animales fantásticos Animales fantásticos Yo te decía nomás Que me hacía acordar a mí De animales fantásticos Sí Para llevar los apuntes Del 5 de oro Dicen por acá Si no le gusta El lunes me mando Decime que tarjetas Aceptan casi todas Sí Menos Pascar Sí Si no le gusta el animal fantástico Está la de Harry Ahí va O sea que este ya teníamos en el show Sí, sí, sí Y algunos relojes más también Necesito ser millonaria Y comprarme todo O podés no ser millonaria Y comprarte Lo que precices Exactamente Sí, muy importante Bien, vos Volvió para los amigos de Friends Mirá El térmico de Central Perk Sí Después El otro vasito de vidrio El latte Está para tomarte un buen licuado Un buen algo Un cappuccini Sí, exacto Para empezar el desayuno Y qué más Porque volvió el otro ¿Qué más vino? Colores fríos y cálidos Mars Gracias Carito Fríos y cálidos Yo ni idea que está hablando Es una contradicción Evidentemente se está contradiciendo Es como decían los gorilas Read them You have it or you don't Es un color tan luminoso Que da oscuridad Ahí va Volvió Esta es mi taza preferida Sí, sí, es esa La mostramos hoy Yo acá tomo Tomo café todos los días Los leños Era uno verde Y amarillo Y uno rojo Sí Los colores primarios Menos el verde Pero a nadie le importa Porque eran leños Bueno Espera Me sacabas Mars Me descoloco Dale, dale Trae todo otro producto Fantástico No puede ser No puede ser Que llegaran estas Jarras increíbles Con los Con las Los corbatines ¿Son corbatines? Sí, te voy a mostrar Son tazas ovales Para todos los amigos Potterheads Qué lindas jarras Dice Nanganga Que hay un montón Mirá Sí Mirá cómo está esto Taza oval Sí Tenemos La corbatita Viste Con el cuellito Sí De Gryffindor Y el lobo Qué bien Y el escudo de Gryffindor Sí Y como sabemos Que son tantos los amigos Me confirman Que son prestoleños Está, perfecto Bueno Como hay tantos amigos De Harry Potter Les trajimos El de Slytherin Que sí, muy bien Por tenerlo Sí Cuando le hagamos Un swipe Le vamos a decir Slytherin Para arriba Ahí va Sí Las de Gryffindor Que la mostramos recién Las de Ravindor Y Balefandio Fufflepuff Que son un montón Mucho más Si Uno piensa Acá tenemos Las tacitas Opa Mirá esta cómo está Pa, este Cómo está Che Qué lindo diseño El Max No respeta spoilers Y él muestra Todo lo que quiere mostrar Como decía Shaquille ¿Te acordás Shaquille cuando hacía una entrevista Esta es nueva Sí Sí Perdió un partido Le dijeron Che Shaquille Qué pasó Que perdieron Y estoy re caliente No me importa nada Dijo Para Shaquille Estamos en televisión En vivo Y Shaquille dijo ¿Qué querés? Te mientas Claro Mirá cómo está El Travel Mag Metal por fuera Plástico por dentro Sí Esa entrevista está en YouTube Búsquenla El Hobart Express Sí Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo La pila de silicona Sí Bien Escuchame Anti-chorreo Todo esto Ya les dijimos Que va a estar en la página Después de terminar En instantes Sí En instantes Después que termine El vivo Tírala en la página Hoy Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Le vamos a dejar el swipe Cuando Sí Para cuando quede pronto Esperá Vamos a ver algo heavy Para mostrar Bueno Heavy Heavy en serio Para los fans De Harry Potter ¿Te parece? Claro que sí Bien ¿Te ayudo? No, no, no Creo que puedo Mezcarlo Esperá un poquito Te lo dejo Oh, está por ahí Ah, está acá Viste más Va a salir tanta cosa Que estoy medio perdido todavía Mirá cómo está esto Y lo tengo abierto Es una caza Hacer unos paneos Y mostrar mucho Sí Está, que vamos a ir A buscarlo Está abierto ¿El abierto? Sí, sí, sí ¿Esto es lo que dice acá En la foto que es? No, no, no hay La foto Un montón de cosas Uff Bueno El Fer sigue buscando Así que Les voy a tener que mostrar Algo más Antes Es que no lo encontré abierto Tomás Perdón, eh Perdón por tan poco ¿Vamos a abrir este? Sí, vamos a tener que abrir este Mientras Ve cómo está esta tacita Con el coso este Y el otro coso este Claro Ya sé quién se lo llevó Lo que pasa ¿Quién? Ah, después te cuento Un fan muy fan ¿Alguien? Sí, sí Un fan muy fan De Harry Potter Mirá Lo primero que te puedo decir Sí Que se saca con manija Opa Y que es pesado La verdad Si yo a Tickpack Lo que decían Es pesado Háganle una vez Ya está Ya está Ahí se pone a morir Vamos a morir Vamos a morir Bueno, vamos a cerrar esto Zuka Oh Pero, ¿qué tenemos acá? ¿Será la mismísima valijita? ¿Cowards? Todo apunta, ¿no? Sí, todo apunta Pero, esperá ¿Qué tiene? ¿Cierres metálicos? Va, te cuento Mirá Esto es Metal Sí Cuero Madrena Sintético Eso no es cuero de animal Vaca Vaca ¿Quieres olerlo? Sí Bueno Metal Cuero sintético Bien No es de vaca a vaca No Y madera Bien, ¿vamos a abrirlo? A ver qué tiene adentro Vamos, a abrir Mirá A la cuenta de tres Tiki Tiki Opa Mirá, hasta raya la mesa y todo Eso está buenísimo Es hermoso Porque es de verdad Vale, abrílo una vez Pintura de verdad, mirá Oh Hizo ruido y todo Abrió de una vez Cuidado Papel Papel no, muy importante Qué linda gama de colores Que tiene esa hoja de papel Hermoso el papel reciclado Que pasan de Inglaterra Sí, sí, sí Divino Mirá cómo está esto Oh ¿Qué tiene esto acá adentro? Primero Libretita Acá hay gente acá Que está llorando Como por ejemplo Pilar Quiero dos Dice Gini Hermosura Wow Amo esa valija Parece seguramente ellos Sí Yo te cuento Seguramente lo vieron En la página de Pyramid En la página oficial No sé, no sé El producto Y dijeron Nunca lo voy a conseguir En mi país Mentira Lo acaban de conseguir Oh, mirá lo que acabo de ahorrar Esto que es el premio mayor Qué lindo llavero Metálico Hermoso Brillante Incluye Cinturón Corregita Para el perro O mascota Si ves un pez dorado Lo podés sacar ahí No me lo voy a colgar Porque después me hacen bullies Y me sacan fotos Cuando yo me cuelgo las carteras Sí, sí Mejor no Así que no me lo voy a colgar Pero te viene con Sí, con una correa Qué lindo Cocida aparte Te viene con Lápices Palitos chinos Ah, no, lápices Claro Sí, palitos chinos Son otra cosa Sí En otro lado Lápices Originales Viste Warner El piramide Buen detalle Ahí están Y después viene con esta botella Mágica ¿Vos? Que nació con esto Sí Y ya está Hacés tres veces la rutina Pero ya terminamos No, no Pero la voy a volver a hacer Con la otra clase Y de nuevo Viste I don't go looking for travel Travel usually find Bárbaro Bárbaro Qué lindo Que está esto Che Aparte Mirá Es de madera Yo dije que es madera Mars Es madera Mirá Confirmado El fato de Mars Confirma que es madera Sí ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, eras vos Es la madera de la caja Ta, ta, ta Me quedo tranquilo Bueno, vinieron algunas No vinieron muchas Pero vinieron unas cuantas Así que Esperemos que muchos Amigos Potterhead Lo puedan conseguir Y ahora Les vamos a mostrar Esperá, esperá Esperá Déjame que les quiero mostrar algo A los amigos de Friends Sí Es uno de los últimos productos Que vamos a hacer hoy Dale, dale Ya lo busco Ya lo busco Y... Uy, Fer va a buscar otra cosa Vamos a buscar otra cosa Exacto, acá Acá ¿Contaste? Mira, está ahí Acabamos de calentar agua Sí Entonces vamos a ir a buscar ahora la jarrita con agua Y para todos los fans de Friends Vamos a mostrarles cómo funciona Cómo funciona una taza térmica de estas de Friends tipo televisión Bien, pasan que volar Y vamos a ir a buscar enseguida la jarrita Bueno, lo mismo que con las otras tazas, la de Volar Futuro It Rather Be Watching Con el logo ahí Con el sillón de Friends Y este lado está la tele Entonces vamos a ver qué pasa cuando le ponemos agua A esta taza mágica A ver, muchas gracias Mi asistente Ahí vamos con la jarra térmica Entonces mirá Mirá lo que pasa cuando le derramamos agua caliente A la taza de Friends Uy, el humo Pueden ver el humo ahí En teoría La taza tendría que quedar Así Ahí lo ven los amigos de Facebook Ahí lo ven los amigos de Instagram No me dejes pegado Taza de Friends Bueno, mientras vemos qué pasa con la taza de Friends Que ahí viene armado Muy bien Ya se viene armando Me encanta Me encanta la taza de Friends Vamos a ver algunas cosas más de las que llegaron Porque ya te mostramos la taza Super taza de Stranger Things Volvió a la taza de Bowie También volvió a la taza oval De Queen De Freddie Mercury Esta no te la mostramos La jarra de vidrio transparente de la casa Stark Este es un clásico que hace tiempo que no venía Pero ahora por suerte Reapareció la tacita de Game of Thrones Los fans de Nightmare for Christmas Y Jack Skellington Tienen nuevamente su tazón Ahí está La tazón de Batman la mostramos, ¿no, Mars? Sí, sí Sí, perfecto Y vamos a ver cómo quedó Uy, mirá cómo quedó La televisión de Friends Si hubiera puesto más agua Se hubiera levantado hasta ¿No, mostramos todo? Arriba del todo Estamos ahí, Mars Lo que pasa es que quedaron muchos Llaveros Llaveros ¿Vos vamos a hacer una ronda Con los últimos llaveros? Dale Y esperá Y después hay que mostrar Porque Marpín Sí Tiene para mostrarnos un montón Está full Marpín Vamos con Marpín Más rapidito con Marpín Por fin Marpín tiene cosas originales Increíble Nuevas cosas originales Para él es nuevo esto Pero por ejemplo Opa, mirá lo que acabo de ver Pins de The Boys Pins originales de The Boys Pins originales De Scooby Volvieron También Los más pedidos Claro Los de Friends Kevin Bohr Rick and Morty Estoy viendo por acá Mirá, Martín Aparte Esto es Stranger Things Sí, sí, sí Y es original Me encanta Riverdale Ay, se va Bueno, si quedás quieto Eso es Bárbaro Después de N, mirá Ay, sí, sí Volvió, mirá Mandalorian Claro Todo, todo copado Mario Super Mario Acá Pac-Man Pushin Qué bien, eh Ambrera Sí, sí Bueno, mostramos los llaveros Cómo estamos ahí Impecable Estamos al día Fenomenal Fenomenal Vamos a ver los llaveritos Que tenemos algunos por acá Como por ejemplo Querés quedarte en Star Wars Sí, sí Stormtrooper Yoda Alcon Chewie Volvió Archu ¿Sabés quién lo encontré? No Vader Me parece que no Bueno Ah, The Riverdale también, mirá Sí, eso es nuevo Sí Murió Murió Pickle Rick Todos estos son llaveros de goma Aquí tienen varias capas De colores y texturas No, texturas no Son todas las mismas No Bien Bueno, estos son todos de Harry Potter Uh, los relativos de los juegos Increíble, mirá El control de Super Nintendo Super Nintendo El control de Nintendo Y el logo de Playstation De Play Aparte de Mario De Joji Mario Mario Y Mario En el kart Claro, claro Bien Ya había mostrado esto Los tres modelitos de Friends Música Ace y DC Estos todos formando cubas Bien Esto no Nirvana no Pero Ace y DC Y Pink Floyd seguro que sí Y bueno Después de los Rolling Bob Marley Pennywise Y ahí volvimos Ya a lo que es Qué lindo Che, buenas cosas Bueno Todo esto va a estar en la web Ni bien terminemos el vivo ¿No Mars? Sí, correcto Es afirmativo Sí, sí, sí Bueno, impecable ¿Nos vamos a ir? Nos vamos Sí, ya está A ver qué tenés acá Ah, se me manchó Sí, dice MXM Una remedita nomás de MXM Trank También la encuentran en la página de ellos Gracias a los amigos de MXM Que nos están vistiendo en este ¿Querés que lo diga con vos de locutor? Sí, nuevo Dale Y Fer se viste en MXM Bueno Escuchame Sí Agradecerles A todos los que nos estuvieron viendo ¿Cuánto, cuánto estamos? Estamos en 175 Tranques ¿Qué te parece? Light Bueno, a los amigos del Instagram A los amigos del Facebook Y a los amigos que están viendo Peñarol De fondo También Gracias por vernos Gracias por siempre estar acá Dándonos feedback Y compartiendo lo que hacemos Si les gusta lo que hacemos Compártanlo Compártan nuestro contenido Cuéntenle a sus amigos ¿Quién es Dark Side 2? ¿Quiénes son Dark Side 2? Lo que hacen Y cómo les divierte Ver esto que a nosotros también nos encanta Y nos divierte un montón Hacer Nos ayuda un montón ¿Dije muchas de montón? Un montón de veces Nunca es un montón decir un montón Cuando un montón está bien decir ¿Puedes decir Montículo también? No, Montículo es Las alfombras Las alfombras Así que bueno Muchísimas gracias a todos por vernos La web Ya está lista Pueden ir a la web Los esperamos a partir de mañana Y este sábado Estamos hasta las Horeo Extendido Hasta las 14 horas Exacto Para que vengan tranquilos Hagan cola afuera No nos abarrotemos acá adentro Y se puedan llevar Algo de lo que llegó Pueden hacer las compras web Y pasar a buscarlas Que es mucho más rápido Como siempre Y hacer la vuelta Seguro Bueno Esperamos a todos Gracias por estar Somos comunidad Nos vemos Adiós Chau chau